Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiarte el teclado en Samsung Galaxy Z Fold 5. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Administración General, es una de las últimas la con este icono. Y luego en la lista buscamos la pestaña Ajustes de teclado Samsung, porque es nuestro teclado actual y predeterminado. Y pulsamos luego la primera opción, Idiomas y Tipos, y pulsamos luego Administrar idiomas. Y aquí podemos activar cualquier teclado de la lista, por ejemplo, Checo. Activamos entonces esta opción. Más abajo podemos descargar más teclados si tenemos conexión al Internet. Si pulsamos atrás, como ves el teclado ya está añadido al dispositivo. Más abajo podemos cambiar también método de cambio de idioma. Tenemos teclado de idioma o deslizamiento de la barra espaciadora, ambas opciones. Y si quieres eliminar uno de los teclados de aquí, volvemos a Administrar idiomas y desactivamos el teclado aquí. Pulsamos atrás y puedes ver que el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejame el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.